Hola, ¿qué tal están? Galileo y la ciencia. En este vídeo ofrezco pues algunos comentarios o análisis sobre lo que representa la imagen galileana de la ciencia. Podemos decir que Galileo es un gran pues matemático, físico, científico italiano, uno de los creadores del método científico hipotético-deductivo y sus obras pues causaron un gran influjo en la ciencia del siglo XVII y son el inicio, podríamos decir, de la ciencia moderna, junto con figuras como por ejemplo Newton, como Huygens, como Tycho Brahe, como Kepler, etcétera. Robert Hooke también, otro también inventor y científico británico y matemático. Podemos decir que la ciencia moderna de alguna manera es la ciencia de Galileo porque, diríamos, él busca la delimitación de la autonomía de la ciencia y también pretende descubrir las reglas del método científico. En ese sentido, la ciencia de Galileo podemos decir que ya no es un saber al servicio de la fe o de la religión, aunque respeta las creencias religiosas y el cristianismo, por supuesto, pero posee un objetivo distinto al de la fe y se acepta y se fundamenta que se basa en razones distintas a la fe religiosa. En este sentido, pues podemos decir que sus investigaciones en matemáticas, sus investigaciones en física, etcétera, pues tienen un propósito objetivo, un propósito de descubrimiento y en ese sentido, pues Galileo indiscutiblemente separa las proposiciones que son de la ciencia de las propias de la fe y dice lo siguiente, me parece que en las disputas naturales la escritura debería colocarse en último lugar. También se plantea, pues, poner en entredicho el autoritarismo filosófico o se pone en contra, por decirlo de otra manera, del autoritarismo en filosofía y considera que si la ciencia es autónoma con respecto a la fe, con mayor razón aún debe ser autónoma de todos aquellos intereses humanos que, pues, impiden su realización. En ese sentido, él considera que, por ejemplo, Aristóteles no descubrió las lunas de Júpiter o no descubrió que la luna tenía montañas, valles y cráteres como la Tierra, simplemente porque no disponía de telescopio o de telescopios, como si era en su caso. En ese sentido, pues, él lo manifiesta explícitamente en sus escritos y en su actitud también. Por otra parte, también él, pues, insiste en que la naturaleza se lee de alguna manera observándola y que el libro de conocimiento está en la naturaleza de alguna manera y se posiciona en contra de, por ejemplo, de pensadores que eran aristotélicos y que eran dogmáticos y librescos y Galileo apela incluso a la propia Aristóteles y dice, es el mismo Aristóteles quien antepone las experiencias sensibles a todos los razonamientos, sobre todo si queremos encontrar nuevos datos en física, en las ciencias naturales, etcétera. Por supuesto, Galileo no discute el gran valor de la lógica aristotélica y el gran valor de la lógica en general y esto se deduce también manifiestamente de su propio modo de filosofar. Cuando escribe que considera que los cielos son inalterables, etcétera, porque en ellos no ha visto engendrarse ninguna cosa nueva ni desvanecerse ninguna cosa vieja, nos da a entender Aristóteles implícitamente que si hubiese visto uno de estos accidentes habría considerado lo contrario anteponiendo cómo es natural o cómo conviene la experiencia sensible al razonamiento natural, señala Galileo, hablando de Aristóteles. Por tanto, o en consecuencia, se puede decir que Galileo pretende liberar el camino de la ciencia de un obstáculo epistemológico en sentido estricto. En definitiva, liberar al pensamiento del autoritarismo, del criterio de autoridad o del principio de autoridad. Por otra parte, también él quiere averiguar cómo está hecho el mundo a través de la ciencia y en ese sentido dedica sus esfuerzos a la búsqueda de distintas leyes físicas, a analizar lo que es la inercia, la caída de los cuerpos, la velocidad de caída, etcétera. Y la ciencia para Galileo también es algo objetivo, es objetiva, porque describe las cualidades cuantificables o medibles de los cuerpos. De todas maneras, desde su análisis, Galileo considera que la ciencia sólo puede ofrecernos una descripción verdadera de la realidad, sobre todo observando los objetos, observando la dinámica de la naturaleza también. Y en ese sentido, la ciencia debe limitarse, para Galileo, a describir las cualidades objetivas de los cuerpos, cuantitativas y mensurables, que son las que realmente son públicamente controlables. En este sentido, también, por supuesto, hay un presupuesto que podemos llamar neoplatónico de la ciencia de Galileo, ya que la ciencia para él describe la realidad y es conocimiento y no pseudo filosofía, porque describe las cualidades objetivas, es decir, las primarias de los cuerpos y no las subjetivas o secundarias. Aquí se puede observar un elemento central en el pensamiento de Galileo, ya que esta ciencia descriptiva, podemos decir que lo es de una realidad objetiva y medible. Y es posible porque el libro de la naturaleza, como él insiste, está escrito en lenguaje matemático, una frase que se cita millones de veces en toda la bibliografía existente sobre las obras de Galileo. Y en el ensayador de Galileo se halla el texto siguiente. Escribe Galileo, la filosofía está escrita en este libro grandísimo, que continuamente tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y a conocer las letras en que está escrito. Está escrito en lengua matemática y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Y sin estos medios resulta imposible que los hombres entiendan nada. Sin ellos no habría más que un vano dar vueltas por un oscuro laberinto. Sabias palabras de Galileo que inician una senda de conocimiento científico que continuó con otros científicos como Kepler, Galileo y otros muchos. Por otra parte, para Galileo es evidente que la ciencia no busca las esencias, pero el hombre posee algunos conocimientos definitivos y que en principio no son revisables. Para él también la ciencia es un conocimiento objetivo de las afecciones o cualidades científicamente medibles de los cuerpos. En ese sentido, también, pues realmente le da mucha importancia a los conocimientos geométricos y matemáticos, también al método de Padua. Y para él los conocimientos matemáticos son definitivos y seguros y fiables y son necesarios también. En este aspecto, pues cabe decir también que el universo determinista de Galileo podemos considerar que no es ya el universo antropomórfico de Aristóteles, hecho a la forma humana, como había pensado el gran Aristóteles. En este aspecto, Galileo considera que la ciencia debe limitarse a las cualidades objetivas o primarias de los cuerpos. Y, pues esto supone una serie de consecuencias. Por ejemplo, se excluye al hombre del universo investigado por la física. También, pues excluye un universo de cosas y de objetos que se encuentran ordenadas y jerarquizadas en función del ser humano, de las cualidades humanas. También Galileo excluye la indagación cualitativa en favor de la cuantitativa, porque cree que es lo propiamente científico. Y, pues en último término, también se puede decir que Galileo elimina o suprime las causas finales, el finalismo, en favor de las causas mecánicas y eficientes, porque eso le parece también algo realmente riguroso, preciso y científico de verdad. En pocas palabras, se puede decir que el mundo descrito por la física galileana ya no es el mundo del que habla la física de Aristóteles. En este sentido, pues se pueden observar algunos ejemplos de todo esto que ilustran la diferencia entre el mundo tal como lo concibe Galileo y el mundo concebido por Aristóteles. En el diálogo de Galileo, Simplicio afirma que ninguna cosa ha sido creada inútilmente ni está ociosa en el universo, ya que vemos una bella ordenación en el universo, etc. Por otra parte, hay que decir también que lucha el propio Galileo contra la vaciedad y la insensatez de algunas teorías tradicionales. Por ejemplo, podemos decir que no está de acuerdo con la idea de perfección de algunos movimientos y de algunas formas de los cuerpos. También hay que decir que realmente también analiza la cuestión del método en la ciencia y también el tema de las experiencias sensibles y de las demostraciones necesarias. En cuanto a la experiencia científica y al experimento, en la carta que escribe Galileo a la señora Cristina de Lorena, Galileo escribe, me parece que en las disputas acerca de problemas naturales no habría que comenzar por la autoridad de los pasajes de las escrituras, sino por las experiencias sensibles y las demostraciones necesarias. Más todavía sigue diciendo, parece que aquello de los efectos naturales que la experiencia sensible nos pone ante los ojos o las necesarias demostraciones nos concluyen, no debe ningún caso ser puesto en duda y tampoco condenado por aquellos pasajes de la escritura cuyas palabras tuviesen un sentido diferente. La ciencia, por tanto, para él es un conocimiento objetivo con todos los rasgos específicos que se pueden analizar de una manera coherente. En opinión de Galileo, además, este método consiste en experiencias sensibles y en demostraciones necesarias. Las demostraciones ciertas pues son las argumentaciones en las que, partiendo de una hipótesis, por ejemplo, de una definición físico-matemática del movimiento uniforme, se deducen con rigor determinadas consecuencias que luego tendrán que darse o tendrían que darse en la realidad. De la misma manera que mediante el anteojo Galileo, el telescopio, trató de potenciar y perfeccionar la vista natural, así también al llegar a una edad más avanzada, reconoció que Aristóteles en su dialéctica nos enseña a ser cautos al huir de las falacias del razonamiento, encauzándolo y capacitándolo para elaborar silogismos o deducciones correctas y para deducir de las premisas la conclusión necesaria. Galileo hace decir a Salviati que la lógica es el órgano de la filosofía con toda la razón. Por tanto, se puede decir que, por un lado, se da una llamada a la observación minuciosa de la realidad y precisa, a los hechos, a las experiencias sensibles, mientras que, por el otro, se produce también una intensificación del papel de las hipótesis matemáticas y de la fuerza lógica que sirve, entre otras cosas, para extraer las consecuencias a partir de ellas. Este es el problema en el que han tropezado muchos estudiosos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre las experiencias sensibles y las demostraciones necesarias? Y no solo es un problema típico y clásico de la filosofía de la ciencia contemporánea, sino de un problema que ya percibe Galileo en su tiempo y que surge con toda claridad en sus escritos. Está fuera de toda duda, por ejemplo, que Galileo fundamenta la ciencia sobre la experiencia y se remite en esto a Aristóteles también, que antepone las experiencias sensibles a todos los razonamientos. Galileo, además, afirma de una manera inequívoca que lo que nos demuestra la experiencia y los sentidos debe anteponerse a cualquier razonamiento, por bien fundado que este parezca. De todas formas, también él considera que la mente construye, en cierta medida, la experiencia científica, porque diríamos que en el experimento, según Galileo, la mente no se muestra pasiva en absoluto, sino todo lo contrario, activa, porque la mente actúa, formula suposiciones. Podemos decir que extrae con rigor también las consecuencias y a continuación comprueba que si éstas se dan o no en la realidad. Por tanto, la mente no se somete a una experiencia científica, sino que la construye, la hace, la proyecta y la realiza para comprobar si una suposición suya es verdadera o bien falsa, porque la ciencia se fundamenta en las verdades, en lo verdadero, no en lo falso. Cualquier conocimiento científico tiene que ser verdadero ante todo. Por tanto, se puede decir que la experiencia científica está constituida por teorías que instituyen hechos y por hechos que controlan las teorías. En este sentido, podemos ver que se percibe una integración recíproca y una corrección y un perfeccionamiento mutuos entre la experiencia y el razonamiento, o entre la observación y las razones. De hecho, en opinión de Galileo, Aristóteles habría cambiado de opinión si hubiese visto hechos contrarios a sus propias ideas. Y eso es algo efectivamente indiscutible, a mi juicio también. Además, las teorías o suposiciones pueden servir para modificar o para corregir teorías consolidadas que nadie se atreva a poner en discusión, pero que, si a través de la observación se comprueba que no son válidas, pues hay que rechazarlas. En este sentido, se puede pensar en el sistema aristotélico-tolemaico, que se sustituyó por el sistema copernicano, que establece que el Sol está en el centro del universo, que tampoco es absolutamente verdadero, pero que está más cerca de la verdad que el planteamiento tolemaico y aristotélico, o aristotélico-tolemaico, para ser más exactos. En este sentido, diríamos que los planteamientos de Galileo abren nuevas expectativas y nuevos procesos para la ciencia y, en ese sentido, realmente la contribución de Galileo a la ciencia actual fue realmente inmensa, fue tremenda. Fue una pena también que fuera acusado ante la Inquisición y que tuviera que estar en arresto domiciliario los últimos años de su vida. De todas formas, ya el Vaticano ha pedido disculpas y perdón públicamente a los enjuiciados por la Inquisición, entre ellos Galileo, Giordano Bruno y otros. Y, en cualquier caso, la contribución a la ciencia de Galileo es de primera magnitud, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.